Puedo intentar quitarme un lugar, creo que me lo gané, todo por hacerte reír, solo dime que sí. Como arroba enganchaterrock en Twitter o en Instagram o nuestra página web enganchaterrock.com Bueno, como saben nos encontramos por aquí todos los sábados a las 11 de la mañana. Bueno, este sábado habíamos anticipado que no íbamos a salir al aire porque nos íbamos a encontrar en el stream de Acceso Norte, que será la otra semana. Así que hoy volvimos a encontrarnos por aquí. Saben que todos nuestros programas quedan colgados en YouTube, así que cuando quieran, si no lo pudieron escuchar en vivo, pueden ir a darse una vuelta por ahí, suscribirse a la página, darle like, compartir. Siempre es bienvenido el apoyo de todos ustedes. Gracias, Diego Luna, por estar en los controles técnicos y musicalización de nuestro programa. Mi nombre es Val Capornio y les doy la bienvenida a nuestros queridos oyentes, los que se van sumando, los de siempre. Les mando un beso enorme, les agradezco nuevamente por los mensajes de cariño y apoyo. Bueno, hoy vamos a escuchar canciones de artistas femeninas. Vamos a disfrutar de sus matices, sus individualidades y lo ecléctico de su arte, de su voz, de sus interpretaciones. Vamos a arrancar este programa con la magia de su voz única de todos los tiempos. Mercedes Sosa y esta canción bellísima, homenaje a la poetisa argentina Alfonsina Storni, Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas nuda llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiebre el alma y la estás llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Te quiebre el alma y la estás llevando y de sal. Cinco sirenitas te llevarán, por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiebre el alma y la estás llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Puedo intentar quitarme un lugar, creo que me lo gané, todo por hacerte reír. Solo dime que sí. En homenaje a los mártires de Chicago, tal vez algunos lo saben, otros no. Un grupo de sindicalistas anarquistas que luchaban por una jornada laboral más justa. Bueno, en realidad es en homenaje a ellos, pero hubo una sucesión de hechos y de discusiones que se fueron teniendo a lo largo de los años para que hoy tengamos en nuestro país y en el mundo este día de conmemoración. Es, digamos, un recordatorio del movimiento obrero y esta jornada que ellos pedían, ¿no? De reivindicación en todo el mundo. El movimiento por una jornada laboral de ocho horas comenzó en Chicago a fines del siglo XIX cuando gran parte de la población era obrera. Era un mundo distinto al que conocemos hoy. Los trabajadores exigían una jornada laboral más justa y la reducción de las exteriores jornadas laborales que en ese momento podían llegar a ser hasta 18 horas. Que, bueno, lamentablemente hoy día es un tema que nos tiene a todos en vilo. Más adelante vamos a hablar por la reforma laboral y todo lo que está sucediendo como se intenta vulnerar los derechos de los trabajadores, ¿no? Cosas que desde hace tantos años venimos hablando, peleando y luchando. En su cuarto congreso, la American Federation of Labor resolvió que desde el primero de mayo de 1870 en 1886, miren de qué tiempo estamos hablando, la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de ocho horas, de lo contrario habría huelga. Parece mentira que hoy estemos discutiendo todos los temas que estamos charlando y contando todos los sábados, ¿no? En las noticias y... Derecho a huelga, miren del tiempo que estamos hablando. Los mártires de Chicago fueron ejecutados en Estados Unidos en 1886 luego de participar en estas huelgas, pidiendo las jornadas laborales de ocho horas. Estos sindicalistas anarquistas son recordados por su lucha, ¿no? Por los derechos de los trabajadores. Ellos eran Samuel Fitnen, Oscar Nieve, Michael Swapp, George Angel, Adolf Fischer, Albert Parson, Auguste Vicent y Louis Link. Fueron los sindicalistas que pagaron con sus vidas en aquel momento la lucha por una jornada laboral más justa. Bueno, sabemos todas las luchas de nuestro propio país, ¿no? El Día del Trabajador comenzó a conmemorarse en París en el 1889 durante un congreso de la Segunda Internacional. Se estableció el primero de mayo como Día del Trabajador para conmemorar a estos mártires que perdieron su vida y a tener presente a lo largo de los años y de la historia la lucha de los derechos de los trabajadores. En Argentina, el primero de mayo, feriado nacional desde 1945 y, bueno, es un día para recordar, ¿no? Como les decía, la lucha de los trabajadores por sus derechos, el respeto de las condiciones laborales. Los trabajadores de todo el mundo conmemoran este día como un recordatorio de la justicia, por la justicia social, más allá de los trabajadores, ¿no? Que hoy se pone tan en vilo con todas estas nuevas reformas, como les decía hace un ratito. Este año, por lo menos a mí, me costó decir feliz Día del Trabajador por, bueno, todo lo que está sucediendo. Así que desde aquí mi respeto y mi abrazo a todos esos trabajadores que a todos, ¿no?, a todos los que hoy tienen la suerte y la bendición de tener su puesto de trabajo asegurado, para todos los que fueron despedidos de una forma totalmente arbitraria, injusta, con saña, bueno, en las manos de este gobierno que se muestra totalmente deshumanizado, un cero empático y hasta cruel, diría, con los trabajadores, con la clase trabajadora, que en definitiva es la clase que hace mover al país, ¿no? La producción, el trabajo, la mano de obra. Triste, la verdad, la realidad que estamos viviendo. Bueno, vamos a arrancar este programa con algo de música. En este caso vamos a escuchar a Feli Colina, que de hecho el programa pasado la escuchamos con una canción hermosísima, una interpretación de la canción Sagitario tremenda. Ella nació en la Llega de Salta en el año 1994 y con tan solo 19 años viajó a Buenos Aires para iniciar su carrera en la música, tocando en subtes y estaciones. Publicó su primer disco titulado Amores Gatos en el año 2016 y ahora vamos a escuchar esta canción del año 2020, Feli Colina, Serenidad. Quizá no pueda quedarme callada y en el ocaso sea tu voz la que quiera hablar por mí a través de la piel vengo a buscar tu calma acariciar tu alma ser serenidad en tu corazón verte en la belleza de una flor es tanto más simple caminar si lo hago en tu compañía para qué explicar si hasta el pensamiento sobra cuando solo somos dos yo no puedo engañar si ves a través si ves a través de mí veo a través de vos ser serenidad en tu corazón verte en la belleza verte en la belleza de una flor es tanto más simple caminar si lo hago en tu compañía en tu compañía ¿Qué es lo hago? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? en tu compañía Creo que me lo gané Todo por hacerte reír Que no son canciones que tal vez cantan ellas habitualmente en su repertorio Pero le ponen su sello personal Y la verdad que me parece muy hermoso disfrutar de estas interpretaciones Muy bien, marcha primero de mayo de 2024 Hubo movilización en Buenos Aires Bajo el lema La Patria no se vende La Central Oblera llevó a cabo una movilización Pocos días antes del segundo paro nacional Contra el gobierno del presidente Javier Milei En este marco y con su plan de lucha aún latente La Central Obrera también confirmó Que el jueves 9 de mayo hará su segundo paro nacional En contra del gobierno Tras el primer paro que se llevó a cabo el 24 de enero Junto con ambas, con CTE, la autónoma Y la de los trabajadores, con la CTA Bueno, se habla de despidos en el sector estatal De 24.000 personas No tengo el número exacto Porque entre que es una cantidad tremenda Y se especula con esto Y en el sector privado no está mucho mejor la situación Ya en programas anteriores habíamos hablado De empresas que estaban Grandes empresas General Motors Longby Bueno, están despidiendo gente Ofreciendo retiros Haciendo contratos Tanto del Estado como en lo privado A tres meses Bueno, una situación de vulnerabilidad total De los trabajadores y trabajadoras De nuestro país La verdad que es tristísimo Como les decía antes Ayer me costó felicitar Por el Día del Trabajador Porque empatizando con la realidad De tantos compañeros La verdad que siento que no tenemos mucho que celebrar Sí que luchar Y cuidar lo que tenemos Para que no lo sigan destruyendo Vamos a seguir con algo más de música Ahora sí En la voz de también Esta maravillosa intérprete Argentina Correntina Ella es Teresa Parodi Junto a Luciana Juri Otra hermosa intérprete La lucha Con una flor Con una Manzana Soleriega Con un cogollo Y una Granada De rocío Puedo cortar De cuajo La oscuridad Del lobo Y el odio Y la amarilla Vejez De los colmillos Esta es la lucha Es esta La suerte De los siglos De un lado El jardinero Del otro El asesino El hierro Será el hierro Pero el lirio Es el lirio El hierro Será el hierro Pero el lirio Es el lirio Con una flor Con una Manzana Soleriega Con un cogollo Y una Granada De rocío Puedo cortar De cuajo La oscuridad Del lobo Y el odio Y la amarilla Vejez De los colmillos Esta es la lucha Es esta La suerte De los siglos De un lado El jardinero Del otro Del otro El asesino El hierro Será el hierro Pero el lirio Es el lirio El hierro Será el hierro Pero el lirio Es el lirio Es el lirio Está la lucha Es esta La suerte De los siglos De un lado El jardinero Del otro El asesino El hierro Será el hierro Pero el lirio Es el lirio El hierro Será el hierro Pero el lirio Es el lirio Y el hierro Será el hierro Pero el lirio Es el lirio Y el lirio Será el hierro Pero el lirio Es el lirio Puedo intentar, dame un lugar, creo que me lo gané, todo por hacerte reír. Muy bien, ahí pasaba Teresa y Luciana Juri en esta bellísima canción, La Lucha. Bueno, luego de casi 20 horas de debate, se obtuvo en diputados media sanción a esta ley, que ya no queremos escuchar más hablar de ella, la ley bases. Entonces, con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. Voy a evitar dar mis opiniones al respecto. Después de resolver la votación, en particular el proyecto deberá ser discutido en el Senado, donde el oficialismo no tiene mayoría, que ya sufrió, digamos, el revés, cuando en la primera instancia en el tratamiento del DNU. Así que esperamos que haya un trabajo a conciencia cuando pase al Senado y definitivamente se caiga esta ley, porque la verdad que la angustia que nos genera a todos los que tenemos un poco de conciencia social y sabemos cómo impacta en nuestro país, en cada uno de los trabajadores y en la mayoría de la sociedad argentina, todo este desastre de esta catarata de consignas y decretos que quieren llevar adelante. Bueno, sabemos que los principales puntos son las facultades extraordinarias a mi ley, que la verdad me parece un espanto. Yo no creo que a esta altura le quede duda a la gente de que esta persona no está bien, o por lo menos no para hacerse cargo de un país, porque las decisiones tan importantes que se tienen que llevar adelante, obviamente es nuestro jefe de Estado, una persona que se dirige así en público, que hace burla a sus colegas, provoca, maltrata, denigra. La verdad que no creo que tenga las condiciones mentales, ya diría, para hacerse cargo de un país. Bueno, después del otro punto son las privatizaciones de decenas de empresas públicas, bueno, los medios, como venimos charlando de la TV pública, de TELAM, Correo Argentino, el fin de las moratorias para las jubilaciones, sabemos que cantidad y cantidad de personas, de mujeres sobre todo, no van a poder jubilarse si quitan la moratoria. Elementos de la reforma laboral, que era lo que hablábamos hoy, que nos tiene en vilo. En este punto se ampliarían los periodos de prueba de tres a seis meses y en las empresas más chicas lo podrían llegar a extender hasta ocho meses. O sea que podrían contratar a una persona, tenerla trabajando casi un año, despedirla y que no cobre ningún tipo de indemnización, digamos como una especie de trabajadores descartables. El fin de las indemnizaciones, bueno, con otra metodología, esos nombres que les encanta ponerle a ellos, pero la realidad es que seguir desprotegiendo y quitándole derecho a los trabajadores. La eliminación de multas a empleadores por tener trabajadores no registrados. La verdad es que ya no encuentro calificativo para todas las cosas que se están tratando. Realmente no me extraña de algunos funcionarios, pero ni siquiera tienen un argumento lógico y contundente para defender el desastre que están defendiendo. Bueno, gracias a los que le siguen poniendo el cuerpo e intentando cuidar los derechos de los trabajadores. En la Cámara de Diputados veremos qué pasa en la de Senadores. Vamos a escuchar un poquito más de música, este tango que me encanta. En la voz de Nathalie Pérez, esta vez, nada. He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el lluvial y el rosal Tampoco existe y es seguro que Si ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor Yo me alejo de tu casa Y me voy Ya ni sé dónde Sin querer Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y has rodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el lluvial y el rosal Tampoco existe y es seguro que Si ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor En el laburo, en tu casa o donde estés La radio es tu celu Enganchate Rock Radio Web Subsuelo Media Comunicación integral Redes sociales Diseños Merchandising Spots Y la estrategia que buscas Subsuelo Media Comunicate al 1535 69 26 07 Suscríbete a nuestro canal de YouTube Enganchate Rock Donde vas a encontrar El contenido más piola del condado Entra y conoce nuestra plataforma Enganchate Rock Notas, entrevistas, columnas, podcast Enganchate Rock Seguinos a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Arroba Enganchate Rock Arroba Enganchate Rock Revista Timbo.com.ar Cultura del Conurbano Norte ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita? ¿Por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? Revista Timbo.com.ar Un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores Fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscríbete, colaborá, espía el arte al otro lado de la General Paz ¿En dónde? Revista Timbo.com.ar Enganchate Rock Radio Web Enganchate lo nuevo Muy bien, continuamos por aquí Con estas artistas, con estas voces tan distintas, tan hermosas Todas, cada una con su propia impronta en sus interpretaciones, en sus sonidos Muy bien, algo de noticias Como hablábamos hoy de esta ley Y de la realidad paralela que vive nuestro presidente O el presidente, porque lamentablemente me cuesta decir nuestro Cayeron los salarios mínimos por debajo del 2001 Ustedes recuerdan, estamos hablando del 2001 La crisis del 2001, el momento que estaba pasando tremendo nuestro país Estamos peor que eso El poder adquisitivo está en su peor momento Desde los registros del año 2004 El INDEC indicó una brutal caída en la venta de los supermercados Por eso van a ver que cada vez aparecen algunas ofertas O simplemente cuando vamos a hacer alguna compra Los supermercados están vacíos Se disparó nuevamente el uso de la tarjeta de crédito Para la compra de alimentos La verdad es que, bueno, seguimos hablando de aumentos en el transporte Ayer volví a escuchar un poco para entender Un montón de cosas que nosotros por ahí lo teníamos claro Pero bueno, para ver qué es lo que la gente había recibido en su momento Para tomar la decisión de votar a Javier Milei Y la verdad que fue una mentira tras otra Escuchaba entrevistas que habían hecho la gente Y mismo él diciendo que no iba a haber aumento de tarifas ni de servicios Hasta que la situación del país no mejore Que los sueldos no estén acordes Ahora le está diciendo que los sueldos le ganan a la inflación Y la gente literalmente se está muriendo de hambre Siguen sin entregar la comida a los comedores Realmente vamos a seguir escuchando más música Para cambiar un poco esta energía Después de todas estas malas nuevas Lamentablemente Ahora vamos a escuchar a Mia Folino Otra cantante también muy joven Interpretando La Pomeña Mia Folino es una persona que adoro Y que además me encanta muchísimo como canta Y como está creciendo con su voz Sorpresivamente me propone hacer una canción folclórica Llamada La Pomeña Un clásico del Cuche Leizamón y Castilla Y accedí Y lo canta de una manera muy especial Así que voy a disfrutar de Mia Folino En su versión de La Pomeña Eulogia tapia en la poma Al aire da su ternura Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna Y va pisando la luna El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulán Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulán El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Carnavaleando La cara se le narina La sombra se le narina Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Viene en un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Y cuando se hunde la noche Es una Dalia morena Y cuando se hunde la noche Es una Dalia morena El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Carnavaleando Carnavaleando Puedo intentar Dame un lugar Creo que me lo gané Todo por hacerte reír Muy bien Muy bien Aquí seguimos Habíamos escuchado recién A Mía Folina En esta bellísima Interpretación De nuestro folclore Argentino De la Pomenia Este Y como les venía contando Cada una con su particularidad ¿No? Tanto del tango Como del folclore Este Diciéndose ahí Con sus sentires propios Bueno Ahora está Nuestro querido compañero Dieguito Acá presente con nosotros Vamos a charlar un poquito Buenas Dieguito ¿Cómo va? Hola Vale ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias nuevamente Por invitarme Para charlar un rato Un placer Un placer Interesante Siempre Tenerte para compartir acá Un poco de De lo que estamos viviendo De lo que estamos atravesando Todos los argentinos Y bueno Nosotros particularmente ¿No? Como portando nuestra Nuestra mirada Desde nuestro lugar Este Bueno Primero de de mayo Esta semana Primero de mayo Distinto ¿No? Sí Un primero de mayo Totalmente Distinto En el sentido De que Bueno Se viene Se Se llega A esta jornada ¿No? De Día del trabajador De la trabajadora De los trabajadores Eh Luego de De lo que fue La aprobación De la ley Bases Que eso bueno Lo que realmente Eh Le va a dar La plataforma El margen Al gobierno Actual Para poder Llevar adelante Eh Su Proyecto De gobierno Margar la redundancia Eh Y teniendo en cuenta Esa Esa cuestión ¿No? Que la ley base también Eh Se aprobó Una Una especie De reforma Laboral Por así decirlo Encubierto Entre medio de todas las De todos los artículos y demás Sí Se modifican varias cuestiones Escuché que vos lo estabas contando En alguno de los bloques anteriores Eh Traje un poco ahí algunos datos Eh Que tienen que ver con Las reformas laborales en la Argentina En nuestro país ¿No? Más que nada en este En este En el siglo anterior En el siglo veinte Teniendo en cuenta que Eh Uno de la De los primeros Eh Una de las primeras reformas O la primera reforma Del siglo veinte Fue la de En mil novecientos cuatro Que envió en ese momento El que era presidente Julio Argentino Roca El proyecto de Que era Un proyecto elaborado Por el ministro del interior De ese momento Que era Joaquín B. González ¿No? Los nombro porque Joaquín B. González es el nombre De una calle En muchos distritos Y muchos no saben quién es Era el ministro del interior De Julio Argentino Roca En mil novecientos cuatro Mandan un proyecto Que era para Regular el trabajo obrero Y sus relaciones con el capital ¿No? Esa era la primer Como la primer Primer ley Por así decirlo Primer atisbo De empezar a regular La cuestión del laburo Eh Después con el Con el correr de los años Se fue haciendo Ciertas modificaciones Se achicaba Se agrandaba Según Se gobernaba Después vino el radicalismo De Yrigoyen Y un poquito Tiró un poco más Para el lado de los laburantes Ida y vuelta Luego vino la década infame Que ahí Fue totalmente Todo en contra De los laburantes Hasta que mil novecuarenta y tres Se crea la secretaría De trabajo y previsión Que ahí Eh Donde empieza A hacer su política Juan Domingo Perón Eh Y finalmente En mil novecuarenta y nueve Se Se vota Una Reforma constitucional La nueva constitución La En donde se Declaran los derechos Del trabajador ¿No? En la constitución De mil novecuarenta y nueve En donde realmente Se pone En el A el capital Al servicio Del pueblo Y al servicio De la clase Trabajadora Y así como Así también El servicio Lo que tiene que ver Con el sistema bancario Y un montón de cosas Fueran Cambio de raíz ¿No? Cambio de raíz En la política Hacia los laburantes En esa Constitución Cosa que no pasó Nunca más Nunca más En el único momento Donde se hizo un cambio De raíz Hacia el lado Del laburante Un cambio estructural Fue en esa época En el En los primeros gobiernos Peronistas Nunca más Se hizo un cambio Estructural Interesante Si esto que estás diciendo Porque Hay mucha gente Que piensa Que estas cosas Son naturales Que siempre estuvieron Que no pasa nada La misma Que goza De sus vacaciones Sus indemnizaciones Su aguinaldo Y demás ¿No? Claro Todavía hay mucha gente Que sigue sin entender Que todo esto Fue como contaba yo Bueno No fue en nuestro país Pero las primeras luchas Sindicales En el año 1886 Estamos hablando De épocas Que parece mentira Que hoy estemos discutiendo Las jornadas La protección A los laburantes ¿No? Exacto Hay que refrescar Un poco la memoria Me parece Es importante La historia En este punto Y traer esto Porque es interesante Y hago hincapié En que nunca más Se pudo cambiar De manera estructural La cuestión De distribución De La distribución De En nuestro país ¿No? Porque Sabemos siempre Que el El modelo Justicialista Es capitalista En la producción Y justicialista En la redistribución De ingresos Y en la única manera En donde se hizo Un cambio estructural Para que la redistribución De ingresos Sea justicialista Fue en ese En esos dos primeros gobiernos Pero nunca más Se hizo Nunca más En ningún otro gobierno De la historia Hasta hoy en día Nunca Entonces Eso para tener en cuenta De cómo Exactamente No Ni siquiera Se transformó A esa escala Estructural En los gobiernos De Néstor y Cristina Para que tengamos una idea Ahí no se ha tocado De manera estructural Entonces Eso para que tengamos una idea De lo que fue De revolucionario El gobierno peronista De Perón Y de Eva Que fue de 45 El 55 Fue totalmente Revolucionario En ese sentido No hubo Nunca un gobierno igual Y hago un capié Para Marcar esto Que es un hito Muy importante Y un quiebre En la historia argentina Porque realmente Los cambios estructurales Que se realizaron En esos dos primeros gobiernos Fueron los que se sostuvieron Hasta Hasta 1989 Porque ni siquiera La última dictadura Dictadura Cívico-militar Pudo Terminar Con todo Ese cambio estructural Que había generado El peronismo El golpe de gracia Se lo da El neoliberalismo Y el gobierno De Carlos Saúl Menem Recién ahí Se puede terminar con esto Con la reforma Constitucional del 94 Y Un par de cosas más Que después La alianza también Termina Ahora lo voy a ir Avanzando un poquito más Pero Era un poco Marcar eso Después Después del golpe de estado Perón en el 55 En el año 58 Ya Con el gobierno De la revolución Mal llamada Libertadora Por los peronistas Llamada Fusiladora En el 58 Mira lo que es Toda esa constitución Del 49 Que era En pos de poner El capital En favor De los trabajadores Y del pueblo Se reúne Toda esa constitución En un solo artículo El artículo Famoso 14 bis Que hoy en día Está vigente todavía Hasta hoy en día Está Toda una constitución Toda una constitución En un solo artículo El 14 bis Así que hagamos una idea Haciendo un paréntesis Me acuerdo Que el presidente Actual En campaña Dijo que Ese artículo Era una porquería Y que había que sacarlo De la constitución Imagínate que Todo ese artículo Resume una constitución Entera Imaginémonos Hagamos un esfuerzo Para pensar Quienes están del otro lado Lo que es Reducir toda una constitución A un artículo ¿No? Entonces Bueno Eso es Lo que hay que Reflexionar un poco Después Durante Bueno Eso se mantiene Durante La vuelta de Perón El gobierno de Cámpora Y bueno La vuelta de Perón Hasta Hasta que Viene el golpe de estado El 24 de marzo del 76 En ese Tercer gobierno de Perón Se busca Se cambian Distintos artículos Se cambian cosas De la constitución Para volver a Recuperar derechos Que se habían perdido En los 18 años De exilio De Juan Domingo Perón Se pueden cambiar Con la Dictadura Cívico-militar Eso se Se cambia nuevamente Se vuelve a cambiar Con la vuelta A la democracia Durante los gobiernos Alfonsín Se intenta Recuperar ciertos Privilegios Para los laburantes Ciertos derechos Para los laburantes Se intenta Durante el gobierno Menem Eso vuelve a cambiarse Porque se modifica Hay una Está la reforma Constitucional Se cambian Algunas cuestiones De hecho Durante el Menemismo Surge la figura Del monotributista Del monotributo Nace durante el Menemismo Y se anuncia Con bombos y platillos En ese gobierno Porque era como Ellos lo anunciaban Como la Solución A la desocupación No pasó No hubo No es que hubo Más Más empleo Por el monotributo No ha sucedido No pasó Es una herramienta Pero no No es una solución De raíz Y bueno Después lo que tenemos Es la En el año 2000 Que es Lo recordaba Banelco La ley Banelco Que era La reforma Laboral Que se había aprobado En diputados Y luego Bueno Cuando se iba A votar En el Senado Es ahí En donde Moyano Hubo Moyano Denuncia Que Un hombre cercano A De La Rúa Le había dicho Que para el Senado Quédense tranquilos Que no te haga problema Que se va a votar igual Como él Moyano estaba Obviamente en contra De la reforma laboral Y alguien del gobierno Le dijo No Por más que movilicen Y que hagan lo que quieran Para el Senado Tenemos la Banelco ¿Cómo? Vamos a sobornar a todos ¿No? La ley terminó saliendo Finalmente Se aprobó Con esta cuestión De la Banelco Y después El propio Chacho Álvarez Encabeza Esta cuestión En contra De su propio gobierno Porque Chacho Álvarez Recordemos que era Vicepresidente De La Rúa Él ahí se va del gobierno Y empieza a denunciar Esta cuestión Inmediáticamente En Varga de redundancia En los medios de comunicación Quien impulsa Esta investigación Es el periodista Morales Solá O bien TN ¿No? Y de ahí es donde Empieza esta cuestión De la ley Banelco Que es Uno de los casos Emblemáticos De corrupción En la República Argentina Después Durante los gobiernos De Néstor y Cristina Se han recuperado Una porción importante De derecho Para el lado De los laburantes Con el de Macri Se han perdido Nuevamente Se recuperó Muy poco Con Alberto Y ahora Y ahora estamos Otra vez La misma Así que Para que veamos Lo que es la historia De las reformas laborales A lo largo del siglo XX Y parte del siglo XXI ¿No? Que es Según Que no hay una Que nunca Se pudo sostener Una política de Estado En base a eso ¿No? Que siempre está atada A la ideología De los gobiernos de turno No es que es Una política de Estado Que Che En esto nos ponemos de acuerdo Y si vos Es un gobierno Más hacia Tal Hacia un lado Y yo más Hacia el otro lado Esto no lo tocamos Porque es una política de Estado Y todo el pueblo argentino Está de acuerdo a esto Claro Eso sería lo más Por así decirlo Lo más Acorde Lo más razonable Lo más Maduro Por así decirlo Que tendría que suceder ¿No? Pero bueno La cuestión ideológica Siempre En estos casos Siempre termina prevaleciendo Y se van modificando En base a la ideología De los gobiernos de turno Es tristísimo La poca continuidad Yo el otro día pensaba Mientras veía Las largas sesiones En diputados Y Se me venía a la cabeza Si un traidor Puede más que unos cuantos Que esos tantos No lo olviden fácilmente Pero nosotros Evidentemente Mirá En este pequeño resumen Que acabas de hacer Nos cuesta tener memoria De dónde vienen Los logros Todo lo que han costado Los muertos Que tenemos En las luchas Y seguimos permitiendo Y le damos el permiso A estos gobiernos Para que vengan A destrozar Lo que tanto Cuesta conseguir ¿No? Estos derechos Que ya Nosotros hablamos De los derechos ganados Pero evidentemente Esos derechos ganados Son ganados Momentáneamente Porque hay una vulnerabilidad Después a la hora De la verdad Y que no terminamos Ayer Lo escuché En varios lugares O sea Salimos millones Y millones de personas A la calle Cuando ganan Un partido de fútbol Que buenísimo Me encanta La selección Y demás Pero cuando se trata De nuestros derechos De algo tan sensible Como es el trabajo La productividad En nuestro país El hambre Que está viéndola Todo lo que Lo que arrastra eso La inseguridad Porque sabemos Que es una cadena Que empeora Cada vez más Todas las cosas Y sigue habiendo Gente adormecida Entonces Qué shock De información Necesitamos refrescar Evidentemente Todo el tiempo Para que la gente No se olvide ¿No? De a la hora De votar Lo que sucede Después con estas Malas decisiones Sí 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 Totalmente Y aparte Creo que también Es una Me parece Que es una Hace falta Una profunda Modificación Un profundo Cambio Estructural En las cuestiones De nuestro país ¿No? Y eso Hay que entenderlo Que el El próximo gobierno Peronista El próximo gobierno Popular Como Queramos llamarlo Tiene que generar Un profundo Cambio estructural ¿No? Esa es la clave Un profundo Cambio estructural Que Que después Sea el gobierno Que sea Que venga Después Le cueste Llevar esos cambios Fíjate que Las reformas Durante Los primeros Gobiernos De Perón Se fueron Se ha votado Esa constitución En el año 49 Y para lograr Desterrar De todos Esos cambios Estructurales Les ha llevado Casi 40 años Porque recién Se pudo Cambiar del todo En el año 94 Entonces Tengamos una idea Que 45 años Casi Ha demorado Entonces La realidad Que acá Hay que ir Por cambios Estructurales Que ponga Una distribución Justicialista ¿No? Porque nadie Está en contra Del sector privado Ni mucho menos La distribución Tiene que ser Justicialista Y marcar Ciertas cuestiones Ciertas pautas Que tienen que ser Como El sistema financiero En pos De En pos De la comunidad También Lo mismo La cuestión De Lo que tiene que ver Con El sistema bancario Igual Porque acá Ha habido Gobiernos populares Y eso no se ha tocado Ni una coma Se mantiene lo mismo Entonces Eso es lo que Los cambios Tienen que ser Estructurales Y realmente Ya hoy en día Hoy en día Ya tenemos que ir Por la distribución Justicialista Del 60 Para los laburantes 40 Para el capital Tenemos que ir Hacia esa Hacia esa Hacia esa División Del capital Tenemos que ir Hacia eso Ya no alcanza El 50 50 50 50 Tenemos que ir A 60 40 Y el próximo Gobierno peronista Tiene que ir Hacia eso A pelear por eso Y a generar Las condiciones Por eso Y también A empezar A hacer Una Diferenciación Por así decirlo En ciertas cuestiones Que son estratégicas Para un Para un País En el caso De por ejemplo Que se yo Se me ocurre Las empresas Hoy en día Que son estatales Que están De gestión De gestión De gestión pública Por así decirlo Que tenga una gestión Muchas veces Que esté en manos De los laburantes Porque eso es lo que Te va a dar Cierta Cierta Tranquilidad Y no vas a estar Dependiendo de ganar Elecciones Para sostener un espacio O no Entonces Claro El cooperativismo Y en manos De los laburantes Hoy en día Que se yo Vos decís En manos de los laburantes Y en manos de los laburantes Para 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 el Es el movimiento De organizado Y en la CGT Entonces Vos tenés Y hay cosas Para hacer Sería Para otro Programa Porque hay un análisis Que se puede hacer Muy profundo En el sentido De que Uno Cuando se recuperó YPF Vos dejaste Un porcentaje Porque YPF Es una empresa Privada Con gestión pública Es privada La empresa Con gestión pública Y el 51% De las acciones Está en manos Del poder ejecutivo Entonces Vos para tener El control de YPF El peronismo En este caso Tendría que ganar Selecciones de por vida ¿Entendés? No hubiera sido mejor Que YPF Cuando la recuperaste Las pongas en manos Del movimiento Obrero organizado Y que todos los laburantes Que están afiliados A un sindicato Y que ese sindicato Es parte de la CGT Reciban una acción O un par de acciones Cada laburante Que está afiliado Entonces Esa YPF Está en manos De los laburantes No importa Si perder la elección YPF va a seguir Estando en manos De los laburantes Entonces Son cuestiones estratégicas Que Que hay que empezar A pensar en lo que viene Porque no puede Depender un proyecto O ciertas cuestiones De ganar una elección Entonces Tenés que empezar A sentar bases Y empezar a generar Una Un cambio estructural De cara A lo que viene Sí Al ser tan cíclico Me da la sensación Que siempre estamos Como resolviendo Lo urgente Porque es tanto El desastre Que queda De uno al otro De uno al otro Que al no haber Esta continuidad Obviamente Que hay también Que hacerlos Mea culpa Y creo que también Se está replanteando Lo dijo también Cristina En su discurso En Quilmes La semana pasada Creo que fue El sábado pasado El sábado pasado Sí Que bueno Que por supuesto Hay que hacer Todas las Mea culpa Que correspondan Todos los análisis Los replanteamientos Este Porque evidentemente En esas flaquezas Se forjan Este tipo de monstruos ¿No? Totalmente Pero Pero A lo que hay que ir Es a eso Me parece Que hay que Empezar a pensar Cuestiones A largo plazo Y que no tengan Y que no tengan Que ver Solamente con lo electoral Porque El peronismo En los últimos En las últimas etapas Se ha quedado mucho Con lo electoral No ha planteado Cuestiones a largo plazo Y cambios estructurales Realmente ¿No? También Opinión totalmente Personal Totalmente personal Sí, como todo Pero nosotros Por ahí Al estar como Metidos Y estudiando Continuamente Lo que pasa Lo que vemos La realidad ¿No? Porque La realidad Es que nosotros Por ahí Tenemos estas charlas Que nos gusta Compartir con todos Porque Son como ciertos Despertadores Me parece También para la gente Que por ahí No se detiene A pensar un montón De cuestiones Y es lo que hablamos Siempre Que hay mucha gente Que dice Bueno, yo me quiero Levantar a la mañana A tener un laburo Digno Ir a trabajar Volver a mi casa Y no me interesa Quien esté Quien no esté Mucha gente Piensa de esa manera Lo que pasa Es que en esa En ese pensamiento Que en algún punto Da todo lo mismo Terminamos con estas Catástrofes ¿No? No, es que En realidad La gente La gente No tiene la obligación De estar Como hablamos Con vos también Lo hemos hablado La gente no tiene La obligación De estar politizada Y la realidad Un gobierno Tiene que generar Las condiciones Para que la comunidad Esté tranquila Esté feliz Y que pueda Resarrollar Su vida Sin preocupaciones Esa es Una responsabilidad Enorme De un gobierno ¿No? Esa es Esa es la responsabilidad Primera Después la gente Irá Votará Y demás Pero la responsabilidad De un gobierno Es laburar para eso Entonces Después Al no estar tan Como Mucha gente Piensa Como Lo hemos hablado Muchas veces Que sí Que no tiene por qué Mucha gente Consulta su pensamiento Y dice No, yo no entiendo De política No sé Me da lo mismo Son todos iguales Es todo lo mismo Pero realmente Hay algo que está pasando Que no nos hace dar cuenta Que no es todo lo mismo Y que lo mal Que lo estamos pasando hoy Es justamente por eso Porque no es todo lo mismo Porque a veces Hay que tomar decisiones Que no nos agradan Un 100% Pero hay que tomarlas En pos de De un resultado Mejor para todos Y seguir luchando Para que las cosas Sigan mejorando Dejar la mano En manos del país De una persona Porque representa Medianamente A cierta ideología Y que haga lo que quiera Que también es otra Otra cosa Que ponemos en discusión Nosotros no es que Nos peleamos solamente O reclamamos O pedimos Cuando hay un gobierno De la oposición Sino que Con los propios Nosotros tenemos Charlas internas Muchas veces No poniéndonos de acuerdo Pero siempre proponiendo No cambios Y mejoras No es todo igual Cuando hay que ir A reclamar Vamos igual Este Este quien esté Sí A mí lo que me parece Ahora es que Este gobierno Nació como Anarcocapitalista Ya el anarcocapitalismo Cada vez va desapareciendo más Ya empieza a ser un gobierno Pragmático De hecho El ministro Caputo Ya anunció Que no va a haber Aumento de luz De gas Ni de transporte Entonces ya se empieza A acomodar Al pragmatismo Así que ya no es Un gobierno Anarcocapitalista Esa Ya empieza a bajarse Es decir que Ya se terminó El anarcocapitalismo Ya empezamos a ser Un gobierno neoliberal Se van mostrando Las cartas sobre la mesa Eso es importante Entonces ya Los aumentos Que estaban previstos Para mayo En las tarifas No va a haber Ya lo anunció Caputo Están retrocediendo En cierta cuestión En pos del pragmatismo De sostenerse Como gobierno Y bueno Ahí Es lo que Es también Habrá que ver Los pasos Los pasos que siguen También en ese sentido Y estamos entrando también Allá analizando un poco También A A A Milley también ¿No? Ya En una entrevista Que dio ayer Ya Milley Ya empezó a hablar Como en un tono Ya medio Como depresivo También Que cuando termine Ya se Se va a ir a vivir Al campo En medio de las montañas Alejado de todo Ya está como medio de Empieza La etapa Depresiva De Milley ¿No? Empieza Esperemos a ver Cómo Como le va Cómo le va a ir yendo Y porque En ciertos puntos En ese análisis El que más La ha acertado Es Moreno Va a ganar La etapa de excitación La etapa de esto Lo otro Y después se va a empezar A deprimir Bueno Se está empezando a deprimir Pues las cosas No son como él quería Porque él Realmente cree En un gobierno Él cree en el Anarcocapitalismo Y eso no Ya no es Anarcocapitalista Su gobierno Ya ha cambiado Entonces eso Ya le empieza a afectar A él Anímicamente Porque no puede llevar Adelante su ideología Entonces eso Le va a empezar a afectar Ya se empiezan a ver Los primeros atisbos De depresión Habrá que ver Como vienen Con el corral del tiempo Pero bueno Lo importante Es seguir Hay que Empezar a pensar En estas cuestiones Que es Un próximo gobierno Peronista Popular O como querramos llamarlo Que tenga que ver Con esto Que empiece a generar La armonía Entre El sector Del capital El sector privado Y el sector laburante Totalmente Generar esa armonía Que empiece a generar El puesto de laburo Genuino Eso que decís Está bueno también De Porque lo he escuchado Creo que De la boca del Lemoine Que ya A veces Bueno Trato de hacer un filtro Porque Realmente me afecta Algunas cosas que escucho Que nadie está demonizando El sector privado Dicen cosas La verdad Que sin Sin tener La más Mínima idea De lo que están diciendo Y No es No es lo que Lo que se plantea Se busca una armonía Un equilibrio Esto lejos de ser Un equilibrio Es un desastre O sea Terminamos siendo Prácticamente Esclavos Trabajando Los que podemos Para pagar servicios La comida Lo que se puede O sea Es realmente Y obviamente Desmoralizante ¿No? Ni hablar Porque Me pasó Digo Mi caso propio Pagué Una boleta de luz De 6.500 El mes anterior 32.000 Y ahora me vino 65.000 pesos De luz O sea Y cuidando Hasta No prender Una luz de más Desde qué punto Piensan Que una sociedad Que una clase Trabajadora Puede afrontar Semejante locura Y la verdad Y la verdad Que es normal Que uno se desmoralice Y se entristezca Ante todo Este avasallamiento Ahí lo Ahí lo importante Perdón Vale Terminá Perdón Terminá vos Terminá No, no, no Veremos ahora Como esto que decías vos Viste De cómo impacta Porque cada Tanto el éxtasis Como la depresión Como las decisiones Que se toman Afectan tanto No se afectan tanto Este Porque tampoco Se ve un acompañamiento ¿No? Se plantea una locura Y después hay un sector Que acompaña esa locura Viste Porque le conviene Obviamente Pero Este Realmente Empezar a tener Un poco de coherencia En las decisiones Porque Es grave Digamos Todo lo que puede llegar A suceder No solo internamente Sino bueno Ni hablar Lo que El tema De las guerras Y la compra De aviones Y todas las Las cosas Disparatadas Que se están haciendo A mí me parece Que lo Lo importante Ahora es esto Dejar en claro Que Quienes somos peronistas No estamos En contra Del sector privado Al contrario El sector privado Es la fuente Es el sector Que más Fuente de trabajo Genera en nuestro país La década ganada Que fue del 2002 Hasta el 2012 2013 Fue la década ganada Porque el sector privado Invirtió En nuestro país Y generó Más puestos de laburo Por eso fue En la década ganada No porque el estado Otorgó puestos de laburo Así que Hay que empezar Hay que explicar Todo eso Que el peronismo No es estatista Es decir El peronismo No es marxista No aboga En pos de que El estado Tiene que manejar Todo y todo No es todo lo contrario El peronismo Defiende el sector privado El peronismo Aboga por la armonía Entre el capital Y el trabajo Es decir Entre la mano de obra Y los empresarios privados Una armonía Con el estado Como intermediario Para generar Esa armonía Y el peronismo Es capitalista En la producción Y lo que es A diferencia De otros De otras ideologías Justicialista En la distribución Justicialista En la distribución Pero somos El peronismo Profundamente capitalista En la producción Defiende la propiedad privada No es que está En contra De la propiedad privada Que cada uno Pueda laburar Y desarrollarse De manera individual En una comunidad Que se desarrolla Eso es el peronismo Totalmente Yo siento que Este concepto Como que siempre Se erra un poco En el sentido De que Como se defiende El derecho De los trabajadores Para evitar estos abusos Se cree que uno está En contra del sector privado Estamos en contra De los abusos De tener de esclavo A la gente Es simplemente eso Por eso se busca Una armonía Un equilibrio Legislaciones Leyes Que protejan A los trabajadores Y a los empresarios También Para que puedan Si crece uno Y crece el otro Estamos todos contentos Lo que pasa Es que bueno Lo que acá se está buscando Es todo lo contrario ¿No? Sí Exacto Eso es lo importante Y bueno Y ahora hay que Hay que empezar A pensar Y bueno Hay que militar estas cosas Explicar estas cuestiones Explicar Cómo Qué significa Una distribución Justicialista Del ingreso De los ingresos Esto es lo que hay que explicar Esto hay que charlar Con la gente Esto hay que charlar En el día a día Con los compañeros De laburo Con la gente conocida Cómo sería un próximo Gobierno peronista Empezar a explicar Todas estas cosas En un próximo gobierno peronista Quién tiene que pagar La deuda externa Son las mil familias Más ricas de la Argentina Por qué Y bueno Porque hay que explicar Sería para otro programa En el próximo programa Que me invites Podemos desarrollar un poco más Sobre esto Pero son las cuestiones Que hay que militar Y que hay que Hablar con Con los conocidos Con los amigos Con la familia Con los compañeros Con el laburo Con el otro Y empezar a hablar De esto De esto hay que hablar De estas cuestiones Ya Y Porque es lo que genera esperanza Ya tenemos que Ya el peronismo Ya tiene que O quienes nos sentimos Peronistas Ya no es tiempo De lamentos Es tiempo de ir a A lo que viene A construir La próxima victoria peronista Y la esperanza Es con esto Explicar qué es el peronismo Explicar Cuál es la ideología Desde lo económico Del peronismo Cómo sería el próximo Gobierno peronista Quién va a pagar La deuda externa Esto, esto y esto Que del otro lado No pueden dar Debate sobre eso Entonces Eso es lo que tenemos Que ir a discutir Con la sociedad Eso es lo que tenemos Que hablar con la gente Que nos rodea Y me parece que por ahí Viene la esperanza Para la Argentina A pesar que parezca Que ahora está todo Muy turio Muy oscuro Hay esperanza para la Argentina Y me parece que es por este lado Y el pueblo peronista La va a ir construyendo Y ya la empieza a construir Ya la está construyendo Ya de abajo se nota Viene de abajo para arriba La oleada Y eso es lo más importante Que yo puedo palpar En el día a día Y no hay que dejar Desmoralizarse Me parece que la esperanza Es esta Que tenemos Que explicar Que tenemos Por dónde salir Que tenemos Que militar Y bueno Eso es lo importante Recuperar esos valores Totalmente Totalmente Y a los que están Todavía como reticentes Porque parece que Ellos demonizaron Tanto la palabra Peronismo Que ni siquiera Saben de qué se trata Qué defendemos Qué pensamos Qué Como siempre digo Yo lejos de los fanatismos Yo no me considero Fanática de nada En la vida Pero sí Defiendo Fervientemente Ideas Y la realidad Es que no podemos Querer un país Para unos pocos Tenemos un país Maravilloso Hermoso Rico En todos los aspectos Tanto intelectuales Científicos De territorio De recursos naturales La verdad La verdad Que es triste Dejar Que nos avasallen De esta manera Así que ojalá Ojalá Que contando Un poco Las ideas Estas que defendemos Y que proponemos La gente también Se ponga Un poco al hombro La responsabilidad De que cuando va a votar No es todo lo mismo Totalmente Así es Así es Y bueno Después En alguna otra ocasión Que me invites Vale Bueno Traemos preparado Un poco más De la cuestión Económica Contar un poco también La cuestión De los cambios Estructurales Que quizás El peronismo Debería realizar Y demás Podés charlar Para empezar A debatir Cosas puntuales Que le pueden Empezar a interesar Que le van a interesar A la sociedad Para transmitir La esperanza La esperanza De un próximo Gobierno popular Tal cual Tal cual Bueno Gracias Dieguito Vamos a seguir charlando Es súper interesante Este Porque Sirve la historia Sirve la información Sirven los datos Que me parece Que es lo más contundente Lejos de cualquier Especulación Así que Nada Buenísimo Gracias por tu Por tu aporte Y ya prontito Nos volveremos a encontrar Gracias a vos Vale Abrazo enorme Gracias 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 Dieguito Bueno Aquí charlamos Un poco De actualidad De política De historia Este Que siento Más este tiempo Que hace mucha falta Refrescar un montón De cosas Bueno Les cuento Rápidamente Ya casi casi Despidiéndonos Se nos van cada vez Más rápido Los programas La Feria Internacional Del Libro De Buenos Aires Este evento Cultural Literario Que se realiza Cada año Está en su 48 Edición Hasta el 13 de mayo En el periodo Ferial De La Rural Que se convertirá En el epicentro De la cultura literaria Estos días Con Lisboa Como ciudad Invitada de honor Este dato No lo sabía Lo enteré El otro día Investigando un poquito La Feria Albergará Cientos de stands De diversas editoriales Y ofrecerá Una amplia gama De libros Para todos Los gustos y edades Este año Destacados escritores Como Mariana Enríquez Florencia Bonnelli Tamara Temenbaum Martín Coan Gabriel Rolón Bueno Entre otros Presentarán sus libros Sus nuevos libros Enriqueciendo esta experiencia A todos los que vayan a visitarla Otra de las novedades Es que anunciaron La incorporación De nuevo espacio Dedicado a escritores Y escritoras De pueblos originarios Me pareció hermoso Lo cual ampliará Así la diversidad cultural Presente en el evento La Feria Está en La Rural De lunes a viernes De 14 a 22 Y los sábados Y domingos De 13 a 22 Bueno Escuché Este último tiempo Que Milley Suspendió su visita A la Feria del Libro Denunciando Un sabotaje Estos fantasmas Que tiene esta gente Me da la sensación Me da la sensación Que más bien Es por temor Ya hubo críticas En la inauguración Hubo fuertes críticas Al presidente En el discurso Del presidente De la fundación El libro Se reflejó Se reflejó El malestar Del sector Así que me parece Que va más por ahí Así que bueno Raro Y uno de los primeros años Que no hay un stand De Nación En la Feria del Libro Pero bueno La realidad Nos da ahí La respuesta Vamos a escuchar Una cancioncita más Y ya en ratito Nos despedimos Ángela Leiva Podrás Ángela Leiva Ya sabemos Que se canta todo Además actúa ahora Pero se canta todo Es increíble Hablando con su productor Me propone Hacer una canción De alguien Que todos admiramos Y queremos Y extrañamos Que es Tamara Castro Una zamba De ella Medio que me emociono Al mencionarla Y me encantó Que ella Elija esta canción Que se llama Podrás Es una especie De zamba Meio rápida No soy muy entendido En el folclore Pero eso tiene un nombre Este entre zamba Y cueca Empieza medio Con un valsecito Después se transforma En una zamba Rápida Y es hermoso Acompañarla A Ángela Leiva Que se canta Absolutamente todo En este hermoso Homenaje A Tamara Castro Podrás decir que todo se acabó Que el tiempo pasa Y que el amor Se va acabando con el tiempo Pero no podrás decir jamás Que no te amaba De verdad Con toda el alma Y todo el cuerpo Pero no podrás decir jamás Que no te amaba De verdad Con toda el alma Y todo el cuerpo Podrás decir que estabas Para más Que te enredaste En otro amor Buscándolos para tu cielo Pero no podrás decir Que no Que no te abriera el corazón Para abrigar todos tus sueños Pero no podrás decir Que no Que no te abriera el corazón Para abrigar todos tus sueños Podemos intentar otros caminos Podemos inventar un rumbo nuevo Pero quien te dice que al final Después de tanto caminar Diga que nuestro amor fue cierto Brindemos con la copa del adiós Si al fin y al cabo esta pasión Nos tuvo en vino el corazón Podrás buscar la luz De un nuevo sol Podrás beber su resplandor Buscándolos para tu cielo Pero no podrás dejar de ser Las sombras vivas de mi piel Que te reclaman cada sueño Pero no podrás dejar de ser Las sombras vivas de mi piel Que te reclaman cada sueño Podrás disimular Podrás disimular Podrás fingir Podrás llorar Podrás reír Podrás decir que no te quiero Pero no Que no podrás jamás Será negar nuestra verdad Que está marcada sangre y fuego Pero lo que no podrás jamás Pero lo que no podrás jamás Será negar nuestra verdad Que está marcada sangre y fuego Podemos intentar otros caminos Podemos inventar un rumbo nuevo Pero quien te dice Que al final Después de tanto caminar Digan que nuestro amor Fue cierto Brindemos con la copa del adiós Que al fin y al cabo Esta pasión Nos tuvo en vino El corazón Puedo intentar Quítame un lugar Creo que me lo gané Todo por hacerte rir ¡Wow! ¡Qué voz! Ángela Leiva Haciendo esta canción Hermosísima De la recordada Tamara Castro Muy bien Bueno ya casi llegando Al final de nuestro programa Les cuento que Este sábado Hoy 4 de mayo Hoy por la tarde A las 16 horas La Asamblea Audiovisual Regional Realizará una jornada Para visibilizar La situación Que atraviesa El sector audiovisual Producto De las medidas De recorte De presupuesto Promulgadas por el Ejecutivo Nacional La propuesta Tendrá lugar En la puerta Del pasaje Dardo Rocha Desde las 16 horas Contará hoy Desde las 16 horas Contará con una radio Abierta Con la participación De directores Directoras Técnicos Productores Y todos los referentes Y las referentas De la región Se van a proyectar Cortos Y largometrajes Nacionales Bueno, se convoca A toda la sociedad A acompañar A participar A visibilizar Esta situación Que está atravesando El cine argentino Este Que bueno Que nada Es muy triste Lo que está pasando Se filtró Ahora hace un tiempito El plan que tiene El presidente Y Piroano Es quien está Al frente Para el Inca Quieren reducir De 200 películas A 20 Como máximo Bueno Después les voy a contar Un poquito mejor Este Para que no Se nos vaya Tanto el tiempo Pero La verdad Que es muy triste La situación Que está atravesando Nuestro cine argentino Bueno Como tantos otros sectores De De nuestro querido país Bueno Ya llegando Al final Les agradezco Por estar ahí Este Gracias Por Por escucharnos Por estar Por sus comentarios Por sumarse Cada sábado Y luego en la semana A compartir un rato Con nosotros Les mando un abrazo Enorme Fuerzas En este tiempo Que Que hace tanta falta Esto Fue escucharte En el aire Por engancharte Rock Radio Web Gracias Iguito Por estar en los controles Musicalización Y en nuestro bloque Hoy de charlas Que me parece Súper enriquecedor Los Las Les abrazo Muy fuerte Gracias 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 Nos vemos el próximo Nos escuchamos El próximo sábado O el otro Seguramente Nos vamos a estar viendo Y escuchando En nuestro En nuestro Programa De Acceso Norte En nuestro stream Pero Este Ahora los dejo Con algo de música Hasta la próxima Ligia Piró Y Lito Vitale Zona de Promesas Mamá sabe bien Perdí una batalla Quiero regresar Quiero regresar Solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que el río Al final Al final Al final Hay recompensa Mamá sabe bien Mamá sabe bien Pequeña princesa No está mal ser mi dueño otra vez No está mal sumergirme otra vez Nada más No está mal ser mi dueño otra vez Y al final Al final Al final hay recompensa Tarda en llegar Y al final Al final hay recompensa Tarda en llegar Y al final Al final hay recompensa En la zona De promesas